Tan dulce y como la sangre. Ya hace mucho tiempo que estoy encerrada en este cuarto oscuro. Apenas tengo un recuerdo de cómo era la luz. Ya no sé qué hacer, todo el tiempo que estoy palpando las paredes nunca encuentro nada, ni una puerta, ni siquiera un interruptor per... ¡Auch! ¿Qué es esto? Ese sí muy raro. Tiene un tipo de espalda y esto que será, un tipo de asiento y hilo que parecen patas. Ya sé. Y... ¿Qué pasa si me subo a esta cosa y palpo arriba a ver si hay un techo? Comencé a palpar y apenas subo un poco me pego en la cabeza, ¡Auch! ¿Pero qué? ¿Y esto qué es? Cuando palpaba sentía una como una cosa que sobresalía del techo, empecé a empujar y entonces siento que se mueve. En eso veo un rayito de luz pero muy leve. Con todas mis fuerzas empuje y al fin logré empujar lo que me estorbaba de la luz. Cuando por fin salí afuera casi quedo ciega por toda la luz de una bola gigante que estaba arriba mío y pero vi que estaba muy pero muy lejos. Extrañada por el lugar donde estaba empecé a caminar. Estaba en un lugar con lo que creo por otro recuerdo que tenía muy leve, creo que eran árboles, si si eran árboles. Seguí caminando y me encontré con una superficie dura, muy dura y veo a mi alrededor y lo que vi eran creo que sasas, milímetros no, como se llamaban y así casas. Me acerqué a una casa que estaba vacía y la empecé a recorrer, en un cuarto había visto unos movimientos, veía un salto hacia atrás y un sonido salió de mi creo que fue un grito. Me iba acercando poco a poco hasta que me encuentro con lo que había visto, era yo. Me sentía realmente extrañada, mi forma física era rara, era de color blanca, con pelo EM era de color milímetros rojos y era rojo y lo tenía hasta el piso. Mi vestimenta era de un color rosado. En ese momento me vino un recuerdo. Y te quedarás aquí por siempre porque estoy harto de tus llantos y tus habladurías y decir que yo asesine a tu madre a los policías. Estuviste en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y viste lo que no tenías que ver, me golpeó y me empujó hacia el suelo haciendo que me sangrara la frente. Pero papá, dije llorando. En eso cierra el techo y se va. Y ya recuerdo todo, me llamo Dan Apaeci, era una super dotada y por eso me enseñaban en casa, cuando ocurrió todo eso yo tenía 5 años. Corrí hasta lo que supuse que era una cocina y vi un calendario. Oye y que eh. Lo que había leído me sorprendió mucho. 13 de junio de 2014. 9 años encerrada en esa miserable mierda. Me voy a vengar. Esto no se queda quedará así y me voy a vengar. Pero será difícil recordar el rostro de mi padre. Volví a la habitación donde estaba hace un rato, abrí los muebles, y si ya me acordaba de todo que eran los muebles, los colores, los números, etc. Y me encuentro con un vestido azul un poco más arriba de las rodillas, y unas mangas tres cuartos. En eso una voz me empezó a hablar desde donde me había visto. Ja 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 esa risita extraña y medio psicópata, preparándote para matar al quien nos encerró en un cuarto oscuro durante 9 años y asesinó a tu madre y eh. Eh pero que. Ese sos yo. ¿Pero cómo? Era mi reflejo quien me estaba hablando, tranquila Danita, ja ja, hablaba mi reflejo, cu que estar tanto tiempo encerrada me hizo volver loca. N no estoy loca y. Solo quiero venganza. Venganza del hombre que me encerró, bye que nos encerró, ja 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 tranqui tranqui, que soy tu lado MMM como decirlo y psicópata. Mira ahí atrás tuyo y una linda capa roja con la que te puedes combinar ese vestidito, me di la vuelta y vi la capa, y me la puse. Je gracias. Y es mejor que tengas dos tipos de armas y las que serán tus favoritas las blancas y en las que serás una experta las de fuego, me decía en tono de obligación pero a la vez también un poco burlón, pero, para, yo solo pienso vengarme del monstruo de mi padre. No andar matando gente por ahí y todavía estoy cuerda, ya esto realmente me estaba asustando un poco. Mi amor y yo soy vos y vos sos yo, pero solo yo puedo saber lo que va a pasar, ja 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 ja. ¿Qué estás diciendo? Y decía mientras iba dando paso por paso para atrás, es que sos muy tonta, ja 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 ja. Mientras decía eso mi reflejo empezó a transformarse en lo que me parecía un demonio, ¿ves esto? Saca un hilo de la nada, esta es tu cordura, pero con ella está la dulzura, los buenos modales y el amor, en eso con la mano libre que tenía abrió la mano y hizo aparecer unas tijeras. Espera espera y par fue tarde mi reflejo corto el hilo. En eso me empecé a agarrar la cabeza con las dos manos y arrodillada empecé a gritar sentía como si la cabeza se llenara de todos los recuerdos a la vez y explotaran. Pero de la nada me calmé y me sentía perfectamente bien. Recordé todo pero lo mejor y la cara de mi padre. Miré mi reflejo con cara demoníaca, le sonreí y pude sentir unos colmillos en mi boca. Ya estás lista, agarra tus armas y ve por el alma de tu padre no le podía evitar sonreír. Será un pla, en eso de un puñetazo rompí el espejo, pero eso no se significaba que no le haría caso con lo otro que me dijo. Busqué dos cuchillos y me los puse en las piernas con los estuches, y busqué las armas pero lo malo es que no habían armas de fuego. De repente llega alguien a la casa, no me escondí, es más fui directo hacia él y vi que era un policía. Cuando estábamos a 5 metros. ¿Quién carajo sos y qué haces en mi casa? Mientras gritaba eso saco su arma y me apunto. SH 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 tranquilo no te pasará nada malo y solo morirás dije sacando un cuchillo. Deja el cuchillo o te disparo, sin hacerle caso cuando ya lo tenía en la mano, me dispara en el hombro. Ah hijo de puta y no sabes con quién te acabaste de meter, le lancé mi cuchillo hacia su cabeza y murió al instante, te lo dije. Y por diversión le saqué el cuchillo de la cabeza, y lo apuñalo muchas veces en el pecho haciendo manchar todo de sangre. Por Dios, que dulce que es, dije mientras la mía a mi mano, seguro tan dulce como la venganza, me acerque hasta lo que una vez fue un policía, con mi cuchillo le abrí el pecho y le saqué su corazón, jajaja y jajajajajaja, apriete el corazón tan fuerte que lo exprimí. Ah perfecto un cinturón me será más fácil portar las armas. Cuando me acorré de la bala en mi hombro vi que ya no estaba más y se había sanado todo. ¿Qué carajo soy? No sé pero lo amo, ja se quedó un poco de amor en mi jajaja cuando terminé de agarrar el cinturón con las armas me fui en busca de mi padre y nunca sabrá que lo mató. Siguiente historia. El señor T. Era una noche lúgubre, con una espesa niebla que sugería tranquilidad. No había una sola estrella y la luna brillante se reflejaba en el mar. El vuelo había comenzado como cualquier otro, despegaron a las 9 pm exactas, ni un minuto más y ni uno menos. Todo debía ser perfecto, tal como le gustaba al señor T. El señor T. Era un hombre maduro de 53 años, alto, delgado, un poco encorvado y con escasa cabellera. A cualquier lugar llevaba sus anteojos, aunque no necesitara, ya que proyectaba mayor seriedad e intelecto. Su empresa aerolita era su prioridad. Se recorrió al asiento del pasillo y con solo un chasquido de sus dedos, dos azafatas caminaron rápidamente hacia él. Enciendan los televisores. ¿Qué no ven que esta pobre gente necesita entretenerse? Por supuesto señor, se tienen programadas en un par de minutos. Quiero que las pongan ahora mismo. Como usted diga dijo la empleada, antes de retirarse. El señor T. Regreso a su asiento de piel junto a la ventana, se reclinó y comenzó a observar la pantalla, esperando que la película pudiera ahogar sus pensamientos. Estimados pasajeros, queremos informarles que la hora de llegada a España va a retrasarse a la UNOAN. España fue lo único que el señor T. escuchó. Aquel lugar le traía una infinidad de recuerdos, como su primer beso, la primera novia, su boda y su familia. Años habían pasado desde la última visita a sus primogénitos. Si bien, debido a negocios como en esa ocasión, iba con mucha frecuencia a aquel país, jamás se había dado el tiempo para visitar a su esposa. Sin embargo, al parecer él tampoco les había hecho mucha falta, ya que durante siete años nunca recibió llamada, carta o correo alguno. A pesar de esto, cada mes les mandaba grandes ingresos, para que no les faltara nada y sentirse bien consigo mismo, un buen padre y esposo. ¿Qué pasa con esas películas? Gritó, causando las miradas del resto de los pasajeros. En unos segundos, comenzaron a transmitirse. La primera clase del avión contaba con una pantalla y auriculares para cada pasajero, además, cada uno veía un filme distinto al de sus compañeros. El señor T. tomó los auriculares y concentró su atención en la pantalla. Nada iba a lograr distraerlo. A los pocos minutos, reconoció la película que estaban pasando. Se llamaba Gritos en el aire y era la favorita de su esposa. Ella nunca se cansaba de verla. Trataba sobre una pareja que tomaba Maba un vuelo a las islas del Caribe, para pasar su luna de miel. Sin embargo, una falla en los motores provocó que el avión se estrellara en una isla, dejándolos a ellos dos como sobrevivientes, junto a otras ocho personas. A pesar de que le gustaba mucho a él también, sabía que no era la mejor película para ver en su situación y mucho menos, en un avión. Rápidamente creyó darse cuenta de lo que ocurría. Seguramente me han puesto esta película a propósito, solo para sacarme un susto por haberles gritado, pero seré más inteligente que ellos y no me quejaré, la veré completa. Media película pasó en un abrir y cerrar de ojos. Había llegado a la parte en donde todos, a excepción de la pareja, comenzaban a alucinar e intentaban matarse entre ellos. Los pensamientos volvieron a surgir. ¿Qué haría él si se encontrara en una situación como esa? ¿Hubiera logrado sobrevivir? Y si no, ¿cuál sería la última imagen que se llevarían de él las personas? Además, quizás sus hijos lo recordarían como una persona sin sentimientos, malvado, al igual que su mujer, sus trabajadores y todos los demás. Al cabo de unos minutos entró en una profunda depresión. Sin embargo, su orgullo logró rescatarlo. ¿Qué es lo que he hecho con mi vida? Se preguntaba una y otra vez. Se aproximaban las 12 pm. Sabía que aún tenía un largo rato en los cielos a su disposición, para poder reflexionar tranquilo. Todo lo hice por ellos, me sacrifico trabajando día y noche para que nunca les falte nada. Que no pueda estar con ellos no quiere decir que no los ame. Sin embargo, había algo que ni él mismo podía creerse, ya que desperdició muchas oportunidades para estar junto a ellos. Tengo que cambiar. Voy a cambiar. Al decirle estas palabras, una calma invadió su cuerpo, como si se hubiera liberado de una horrible maldición. Por primera vez, sentía paz. Cuando llegue a España, descansaré unas cuantas horas y partiré directo a la casa de mi mujer. ¿Pero y horas? Mejor iré en cuanto aterricemos para darles la sorpresa. Ni siquiera le importaba si iba a ser bien recibido, tan solo se conformaría con verlos. Sin embargo, en un instante la paz interna de la que disfrutaba se esfumó, dejando en su lugar un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. De repente, todo lo eléctrico se apagó, envolviendo el lugar una oscuridad realmente aterradora. Segundos más tarde, el avión comenzó a caer suavemente en dirección al mar, de una forma inclinada. El señor T se levantó agitado de su asiento y mientras caminaba por el pasillo miraba hacia todas partes, en busca de ayuda. Sin embargo no escuchaba nada que no fueran sus acelerados latidos. De la nada, una luz roja invadió todo el lugar. Todas las personas habían desaparecido y al final del pasillo, un hombre extremadamente alto y delgado, con un traje negro y un largo bigote extendía su mano hacia él. Ya es tarde para ti solo eso alcanzó a escuchar antes de que aquel ser lo tomara de la muñeca derecha. Sentía un fuego intenso que le llegaba hasta el hueso y lentamente se extendía por su cuerpo. Al día siguiente, los restos de una avioneta fueron encontrados en lo profundo del bosque. El piloto estaba con una botella de alcohol en su mano izquierda y con los cables del circuito enrollados en su mano derecha. La avioneta pertenecía a la empresa Aerolite. El nombre del trabajador era Terence Wells.